¡Suscríbete! 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 ya no quieres cumplir yo digo que ya 35 es incómodo no sé por decir yo que cumplo este año 27 ya no quiero cumplir 20 y cálmate gabi yo tengo 29 voy a cumplir 30 gaby y ya red siempre tenían 27 años siempre la realidad este año cumplo 30 y entre más mejor conocimiento lo importante no es la edad que tienes en la salida salud que seas buena gente amable por ejemplo ahora tú crees que te ves mejor ahorita que hace 10 años hoy mi mejor momento nunca había estado mejor la verdad yo siento que hoy me veo mejor que nunca yo también yo sí te veo yo me veo muy bien pero como constaba con ocho años nueve años de edad este pero ahorita no había menos preocupaciones llenito de amor llenito de amor de que mi señora me está acabando tú te te sientes así como estás ahorita o hoy la edad o antes yo me siento bien como dijo cuántos años tienes ahorita que te faltó el es que es que es que es que es que ahorita soy un toro y yo me siento ahorita me siento mejor que no te sientas con una porque la otra te la mordió un perro yo lo voy a la tele y ya no me acuerdo que el niñarín estaba mamey oye y hasta el pantalón allá en la otra y luego te vienes para acá ya y en pantalón de mezclilla movía mejor el trasero pero quiere venirse en pan también perdí ya casi no bailo pues te están bailando no mira porque yo bailo salsa hip-hop y todo el reggaeton cumbia y todo lo que se baila y todo lo que se baila y todo lo que hace en la casa y cómo le haces para traer siempre las luces altas mi amor eres taquero la lámpara la lámpara de mano no 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 es porque traes frío él es taquero es taquero es velador es velador y esa lámpara y el taquero y el taquero mucho mucho dijo es encantado no es que él es carpintero porque no mejor no digo también es que el señor es carpintero sí también vamos a leer que nos escriba toda la gente de méxico dice jose que buena foto de perfil aunque te faltó poner una foto con gaby ramírez pero yo te apoyo tienes que estar en el último programa que bonito que le tienes que decir a rusos que lo quiero mucho que lo extraño vive el amor ay no hombre ay mira perezoso cuando vino que está chicano chicano se limpiaron el saludo de mayito mira no había visto eso señor venga venga se limpiaron su saludo le da asco lo que pasa es que a ese muchacho le pasa exactamente lo mismo que le pasa a jéssica le sudan las manos tiene las nachas bien grandes no 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 le sudan las manos él porque por otras cosas lo tiene las popitas grandes como por otras cosas pues porque está estragoncito y se limpió en el traje de torero se limpió las manos porque le estaban sudando las manos hice esto entonces sintió lo mojado y se limpió las manos no porque se haya limpiado estoy hablando guardia no porque simplemente se ha limpiado mi saludo sino que le sudaban las manos ahora sí mira está bonita está hablando el señor la pesadita más bonita del mundo ya terminé de hablar gracias sigue luego mira el mira mira claro que le extraño por supuesto que le extraño la única que me defendía y no me decía cosas no señor le decía un chorro dijo eso porque me acaricias como perro cabecita de algodón cabecita de algodón cabecita de algodón mira ay mira cipriano mira cipriano ya viste que bárbaro cipriano ojo azul a poco no te lo comes mira le digo cipriano cipriano tú que te hagas el bonito épale en serio en serio no 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 Gracias.